¿Crees que conoces Aguascalientes? Su gente, su sazón, su evolución. Adéntrate en un viaje por el tiempo a través de las historias que dan vida a los mercados. Te presentamos las historias de estos museos vivos. Sus colores, sabores, personajes que vibran y son parte de nuestra identidad. Diario de Mercados. Próximamente. ¡Gracias!